Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez Sabes que estrategia usar, para que yo vuelva a caer Me quieres manipular, como si fuera de papel A quien quieres engañar, te reciclas sobre mi piel No seré, un capricho tuyo esta vez Un antojo sin freprender, tu salida de emergencia Yo pude, afligir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Tantas noches esperé, esta historia a un nuevo final Y por más que imaginé, me despierta la realidad Me quieres manipular, como si fuera de papel A quien quieres engañar, te reciclas sobre mi piel No seré, un capricho tuyo esta vez Un antojo sin freprender, tu salida de emergencia Yo pude, afligir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Me enseñé, un capricho tuyo esta vez Un antojo sin freprender, tu salida de emergencia Un antojo sin freprender, tu salida de emergencia Fui tu amiga con derechos, sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho al amor